El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en materia de capacitación a elementos de seguridad pública. El diputado Gerardo Fernández González explicó que la iniciativa busca que las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios operen y capaciten a sus elementos bajo los protocolos mínimos de actuación que les permitan desempeñar su función para brindar seguridad, para evitar a toda costa casos de brutalidad policiaca y que sepan cómo actuar ante la sociedad. Primero, protocolo para la función de prevención o reacción. Segundo, protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Tercero, protocolo para el uso legítimo de la fuerza. Cuarto, protocolo nacional de primer respondiente. Cinco, protocolo nacional de cadena de custodia. Y seis, protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables. Asimismo, el Consejo Estatal de Seguridad creará los protocolos mínimos de actuación para el buen desempeño del sistema de seguridad pública conforme a los propios lineamientos que apruebe el Consejo Nacional. Fernández González enfatizó que debido a la ignorancia de procedimientos obligatorios de actualización policial, los elementos policiales en el estado y los municipios de Guanajuato operan con uso excesivo de la fuerza y con desconocimiento de sus obligaciones al no ajustar su actuación a las disposiciones de un instrumento normativo que regule su actuación y observancia. Los protocolos de actuación policial son un conjunto de criterios, mecanismos, procedimientos, estrategias o buenas prácticas que se deben realizar de forma estandarizada por parte de los servidores públicos encargados de la función de policía preventiva o investigadora atendiendo a sus atribuciones. Finalmente, el congresista recordó que en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben sujetar su actuación bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, base del orden jurídico y respeto a la integridad física de todas las personas. La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado. Sin él, no existiría el Estado ni mucho menos la certidumbre para garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las personas que viven en el territorio del Estado. Con la reforma del artículo 21 a la Constitución Federal en el año 94, se reconoció que la seguridad pública es una función del Estado, al precisar que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden, la paz social de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.